Hola chicos, ¿cómo están? El día a día aquí en CheckerLine vamos a tratar de subir y vivir esto en Dead Light, la verdad, no les aseguro nada porque es algo muy difícil y yo no sé si puedo pegarle desde acá El tipo está tirando unas piedras Mata al demoledor me dice Yo los únicos lados que veo que son sensibles a él son los brazos Es lo único que veo, él tiene problemas con los brazos Entonces tengo que aprovecharme de su problema con el brazo para pegarle, la verdad Voy a intentar subirme de nuevo acá porque está claro que me van a empezar a tirar más de estos tipos Y la idea no es morir Tengo el 25 de vía Lo hice mierda Wow, lo tengo casi muerto Tengo que seguir haciendo lo que estoy haciendo Quiero protegerme de... Ah, qué rabia me da Entonces, bueno, creamos que sea en una parte no tan mal Justo me vienen a atacar estos tipos Y voy a enfrentarme a saber qué directamente Porque si los pongo detrás de mí Si me subo a una caja Lo más probable es que... No los vea Ah... Mirá lo mío Pero... Le puedo costarle el brazo, estoy seguro Le necesito costarle el brazo Que es lo último que me queda O sea... Pegarle... No sé si cortarle el brazo, a lo mejor está mal dicho, pero... Pegarle por atrás y tratar de matarlo Gracias Se lo maté Joder... Me está empeorando Wow 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 No puedo creerlo Aprovecharlo cuanto puedas Que no digan que nunca te di nada, Crane ¿Ahora qué? Coge el botín El botiquín... ¿A dónde está? ¿Dónde está el botiquín? ¿El botiquín? ¿Dónde? Es raro Ah... Ok Tus habilidades ya no me sorprenden, Crane El Sai sabe elegir a sus agentes Mierda Bajad la plataforma No me jodas Suelta el arma El caos, Crane Es el verdadero orden de las cosas Y hacer como que no es una estupidez Deja que te lo demuestre Basham, ¿me recibes? Alto y claro Publica el archivo Enseguida, señor Y listo Ya está enviado ¡Maníaco! ¡Acabas de condenar a miles de personas inocentes! ¡Eso es lo que consigues con tu puto caos! No sabes lo que contenía el archivo, ¿verdad, Crane? Me estás dando la razón El Sai planea utilizar el virus como arma No curarlo A ellos solo les interesan los beneficios No las vidas humanas Y al seguir sus reglas y leyes Te has convertido en su marioneta Menoso Vale Matarlo WTF WTF Aquí queda el juego, parece Pareciera, porque le corté la O sea, le corté la mano al tipo Doctor Es hora de salir de aquí Crane Salva a esta gente No se merecen Esto ¡WTF! ¡Anu! Dame esa antorcha Le corté el brazo y sí WTF WTF Se quemó para no se sangrara ¡Dispárale! Adiós, doctor Ya, okendería todo pero quiero ver, quiero ver Si, perdí todo Entonces yo sé Puedo entender de qué Puedo entender de qué ustedes dirán bueno pero chay sal a tu vida me importa un carajo mi vida jajajajaja cuando digan que me importa un carajo mi vida y muero entonces por eso me río pero bueno qué les puedo decir me están disparando por todos lados tengo que salir de acá todo lo que había sacado lo perdí absolutamente todo aunque sea libertar brazos igual me molesta un poco porque digo bueno después de tanto para qué más encima pierdo puntos de supervivencia cuando muero es una cagada chicos en serio agáchate me voy por acá creo que por acá está más cuidadoso que viene por arriba tengo que salir de acá supuestamente pero ok vámonos alcanzaré tengo que correr, corre, 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 primero es que corro por un palo así y tengo que correr por acá claro en este momento no me pongo no no me puedo poner a buscar cosas porque no saco nada he ahhh ok allá estoy volviendo por donde entré donde me quitaron las cosas estoy volviendo por donde entré ¿Se acuerdan? Aquí me quitaron todo. Claro, pero ya no va a haber armas, ya no va a haber nada. O si... No lo sé. Sería bueno que si hubieran. No sé. ¿Y esto es el departamento? No. Entonces no lo maté. Tengo una forma de salir de la arena y ahora tengo que volver con Brecken cagando leches. Pero Cere... Cere ha muerto. ¡Duele como una quemadura! Punto de habilidad crío, ok. Entonces... He perdido... Wow. No estoy viendo nada. Y he perdido todo. Prácticamente estoy empezando de cero, chicos. Todo lo que me demore en buscar las cosas. En serio. Me demore tanto. Y no puedo correr. No me dejan correr. No me dejan. Absolutamente no me dejan. Me estoy transformando. Y... ...no puedo hacer nada. Corre hasta la torre. Pero cómo voy a correr si no me dejan correr... Dejenme correr. Si me dejaran correr, corro Parece que me van a dejar correr Salta, salta por favor No, no puedo correr No me deja En ningún momento Ahora no Ahora no, por favor Voy a terminar transformándome Como que no llegue ahora Estoy más cerca la verdad Hasta que trata de respirar Y tratar de llegar al lugar No sé No, y ese tipo Saben que explota Ese tipo explota Explota Me arde el estómago Dios, haz que pare Sería muerto No sé No sé qué ha pasado ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea No, ¿dónde estoy? Te escondí en el muelle Te persiguen la mitad de los hombres de Raiz No sé qué has hecho Pero están muy cambiados Tengo que hablar con Jade Zere le dio los datos Se los llevó a Kandem O al menos lo intentó Kandem nos dijo que los matones de Raiz Encontraron su laboratorio Así que lo llenó de mordedores Y se atrincheró Ahora está atrapado Después falló la conexión Y no hemos vuelto a saber nada de él Iré tras ella ¿Cómo planeaba entrar? Esa parte de la ciudad está cerrada Un grupo llamado Los Salvadores Pasa a la gente a escondidas Su guarida está en el bar de Nico En el caldero cerca de la carretera Su contacto se llama C ¿Hay bastantes corredores para los suministros aéreos? Los lanzamientos pararon hace 36 horas No habrá más No nos queda tiempo, Crane Ah, sí Está bien No sé si podré arreglarlo Pero lo intentaré como sea ¿Sabes? La mayoría de hombres en tu situación huirían como comardes Me quito el sombrero ante ti Buena suerte Y... Agua Espero que me den cosas porque... Crane, aquí tienes tu equipo Toma Karim te manda recuerdos Ah... Dale las gracias de mi parte Yo tenía muchas cosas Sí Ah... Tengo todo Tengo absolutamente todo Creo que sí Ya chicos Así que nada Voy a dejarlo hasta acá el día de hoy Eh... Ya lo saben No voy a dejar Esa Acá Esa es la mía, ¿no? O mejor esa O mejor esa Así que chicos ya saben Suscríbanse al canal acá arriba Déjenme like si no me veo Comentenme Bajo el video Eh... Y saben que bajo mi página En el link que dice Únete al equipo Le hacen click Nos va a llegar directamente Hacia TGN Desde ahí van a poder... Desde ahí van a poder... Eh... Van a poder... Eh... Comunicarse con ellos Y eso chicos ya lo saben Así que nada... Eh... Si la respuesta fuera positiva Que espero que sea así La verdad Eh... Ya saben Lean el contrato No lo firmen de inmediato No se aventuren a firmar algo Sin saber Sin leer Qué es realmente lo que están firmando Tengo 12.000 de plata Munición de escopeta no necesito Munición de pistola tengo lleno Y también tengo lleno Entonces no se aventuren a firmar cualquier cosa Eh... 210 de daño vale 9.000 Y eso chicos Ya los veo en un próximo episodio Cuídense Subtitulado por Jnkoil